Unidos en oración, amor de mi vida, al comienzo de este día te doy gracias porque con él tú renuevas mis fuerzas y restauras mi esperanza para continuar el camino hacia ti. Sé que me llevas de la mano y me haces sentir valioso. Me has dado la capacidad de decidir sobre mi felicidad, sobre cómo ver las cosas según la palabra que a todos nos has dejado. Ven, Señor, a mi vida en este momento y dame la suficiente alegría que necesito para luchar en todo momento y no desanimarme. Mi esperanza la pongo en ti. Te entrego mis fuerzas para que las repongas con tu santo poder y en este día me hagas salir victorioso en tu nombre. Te entrego, Señor, mi vida, mi ser, mi hogar, mi trabajo, mi comunidad, mi país y el mundo entero confiando en ti. Oh, Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre los tuyos, tu país, sobre Venezuela y sobre el mundo entero, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. La invitación, como siempre, es personal a que me visites. Misioneros Divina Misericordia punto com. Misioneros Divina Misericordia punto com. Desde aquí, oro al Señor para que todos tengan una feliz y bendita jornada. Amén.